En febrero llega el mejor homenaje A la amor y la amistad De la mano con el gran lanzamiento de Gastroproducciones Este sábado 11 de febrero En el Miski Andahuaylino Para esta simple celebración Llega Lourdes Huachaca Un presente que mañana me retiro Sí, la voz más bonita y bella Lourdes Huachaca Toma dos cervezas y yo me emborraché Orquesta Juventud Huacán Estoy perdida en un mar Glover Pacheco Soy la hoja de prendeta Javier Dolores Nadie más que tú podrás querer Glover Valdivia Ay, 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 amor si no Gladys Fernández Tony Badani La Dinastía Chagua María Castro La Nueva Inción de Carpa Para saborear rica pachamanca La entrada es Gratis, gratis, gratis Hasta las nueve de la noche Feliz Día del Amor La Amistad Y lanzamiento de Castro Producciones Este sábado once de febrero Desde las cinco de la tarde En el Miss Tienda Guaidino Hortón de Jicamarca San Juan de Lurigancho No te lo piensas Garantina Garantina La Amor La Amor La Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.